Este es un video dedicado a todas las niñas y niños que crecieron en los 90's y que son muy fans de Harry Potter y sobre todo de Polly Pocket. Porque vamos a descubrir cómo es este nuevo Polly Pocket de Harry Potter de colección. ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Makelarre, yo soy Dani y en este video vamos a descubrir cómo es el nuevo Polly Pocket de Harry Potter de colección. ¡Rebelio! Hoy estoy muy emocionada porque al ser una niña de los 90's, naturalmente mi juguete favorito de niña eran los Polly Pockets. En particular, este castillo de Hogwarts. Creo que ya se los había enseñado en algún momento y siempre está aquí en lugar del zumbro seleccionador que tenga. Pero este era mi juguete favorito de niña, de todos. Y jugaba con él creo que todos los días. Aquí dice que es justamente del año 2001 y salió como promocional de la película Harry Potter y la piedra filosofal. Ahora no sé si era de la marca Polly Pocket oficial o no, tal vez solamente era una copia de los Polly Pockets, pero no importa. Este era mi juguete favorito de niña. Voy a intentar enseñárselos de la mejor manera. Como pueden ver, aquí se abre el castillo. Y tenemos el castillo de Hogwarts. ¡Increíble! También aquí se le abrían más cosas. Miren qué preciosidad. Tenemos ahí el salón de pociones con Severus Snape. Se le movían muchas cosas. Ahorita no tiene pila, pero sí tenía muchas cosas que se movían. Aquí tenemos el salón de encantamientos con Ron Weasley, creo. El gran comedor, el baño de niñas con el troll de las montañas, la biblioteca con Harry Potter y su capa de invisibilidad. Muchas, muchas cosas. Atrás también tenía como compartimentos escondidos. Aquí con el espejo de O.S. Por aquí pasaba Harry, daba vueltas por aquí en el gran comedor. Bueno, el punto es que esta reliquia era mi juguete favorito de niña. Además de que siempre fui muy fan de Polly Pocket. Desde las muñequitas que eran mucho más chiquitas como las que vemos aquí, hasta luego ya que cambiaron a unas muñecas más grandes y les podías cambiar la ropa y todo eso. Siempre fueron mi juguete favorito. De todos. Y obviamente cuando anunciaron que iban a sacar un nuevo Polly Pocket de colección de Harry Potter, no me pude resistir. Necesitaba tenerlo en mi colección porque combina mis dos cosas favoritas, Harry Potter y Polly Pocket. Así que ese mismo día que lo anunciaron las redes oficiales de Harry Potter, corrí a la página de Mattel. Lo pedí directamente de Mattel Estados Unidos en preventa, por lo que no sé si va a estar disponible en México o no. Les dejaré en la descripción la página de Mattel donde yo lo compré. Les digo, lo compré en preventa, no sé si siga disponible, si está disponible, ahí se las dejaré, si no, no. Pero lo pedí directamente de la página de Mattel de Estados Unidos. El primer día que estuvo en preventa, no quería perdérmelo. Y justamente me llegó el 31 de julio, el día del cumpleaños de Harry Potter para festejar a lo grande. Obviamente ese día tuvimos muchas cosas que hacer por ser el cumpleaños de Harry Potter. Y yo la verdad es que ya no puedo esperar más para abrir este Polly Pocket de colección especial. Así que vamos a abrirlo juntos. Desde la caja pueden ver que está hermosa. Aquí dice que es un Polly Pocket de colección. No es un Polly Pocket normal, es coleccionable. Vemos ahí a Harry, Ron y Hermione en el andén 9 y 3 cuartos en su versión de Polly Pocket que me encanta. El expreso de Hogwarts de fondo. Muy, muy, muy bonita la caja. En este costado vemos un baúl de algún alumno. No es el de Harry Potter porque lo vamos a ver después. Pero ahí está, el expreso de Hogwarts. Como les decía, del otro lado tenemos el baúl de Harry porque aquí está Hedwig. Por eso sabemos que es de él. Además toda la caja tiene como un relieve. No sé si se vea en cámara, pero en vivo se ve increíble. Ahí tal vez puedan ver un poco el brillo porque brilla, tiene relieve, está increíble la caja. En la parte de atrás tenemos a Minerva McGonagall y a Albus Dumbledore. También en su forma de Polly Pocket que se ven adorables, me encantan. Y una foto de lo que vamos a encontrar dentro. Este es un pequeño spoiler de lo que vamos a ver. Y en la parte de arriba tenemos la carta de Hogwarts y el boleto del expreso de Hogwarts. También con este relieve y brillo impresionantes. La caja está muy bonita, pero ya quiero ver qué hay adentro. Voy a intentar abrirlo así porque quiero que ustedes lo vean primero. A ver cómo podemos abrirlo. Ahí lo están viendo. No es tan fácil como parece, ¿eh? No es tan fácil. Véanlo ustedes primero. ¡Véanlo ustedes primero! ¡El Polly Pocket de colección de Harry Potter! ¡Increíble! Otra vez aquí dice Polly Pocket de colección. Para que sepan que no es un Polly Pocket normal, la parte de atrás me encantó. Porque son los botes que llegan a Hogwarts y está de noche como si fuera el banquete de bienvenida a Hogwarts cuando llega Harry por primera vez al colegio. Y se ve aquí todo Hogwarts, que es la parte de atrás del Polly Pocket. Y tenemos los botes que los llevan hacia el castillo. Esta parte me encantó. Está tan de colección que ni siquiera lo quiero abrir. Pero ustedes vinieron a ver cómo es por dentro, así que vamos. Voy a intentar abrir la caja de la manera más delicada posible. ¡Vean ahora cómo está todo el castillo de Hogwarts! ¡Increíble! Aquí está la Dama Gorda, los retratos, el expreso de Hogwarts, todo. A ver, sale toda esta parte. Y nos quedamos con el fondo de cartón. Que también está muy bonito y se puede usar para después poner el Polly Pocket en el estante, que creo que es lo que voy a hacer. Ahora vamos a sacarlo del plastiquito. Igual y creo que necesitamos un poco de magia. ¡Ayúdenme con su magia a abrirlo! ¡Alojomora! Muchísimas gracias por su ayuda. Fue mucho más fácil abrirlo con magia. Para los muggles que tal vez no puedan utilizar la magia, tengan mucho cuidado al abrirlo porque tiene muchas piezas pequeñas para que no se les vaya a perder ninguna. Y ahora sí, vamos a verlo un poquito más de cerca. Es el gran comedor. Es la ceremonia de selección, que está increíble. Creo que primero les tengo que mostrar el exterior. Vamos a empezar cómo se debe. El Polly Pocket cerrado también se ve increíble. Esta es la parte de atrás y dice Polly Pocket Collector, para que vean que es súper de colección. Tiene en la fecha 2023, que es el año en el que inició la producción, pero la fecha de lanzamiento fue el 26 de julio de 2024. Y quiero que vean el frente, por favor. Es el castillo de Hogwarts. Dice aquí Harry Potter, el castillo de Hogwarts, la varita de Harry, que también sirve para que ustedes lo lleven a todos lados como si fuera una bolsita. Y esperen a ver lo más increíble. ¡Tiene estrellitas! No sé si se ve muy bien en cámara, pero tiene estrellitas. Como si fuera de esos globos que agita, si se ven increíbles. Así tiene estrellitas para que ustedes estén agitándolo todo el tiempo. Aparte me gusta que es de noche porque representa justamente la ceremonia de selección. Ese primer contacto que Harry Potter tuvo con Hogwarts. Y claro que una vez que lo abres, ves el gran comedor en todo su esplendor. Ahora, no sé si todos vendrán así, pero yo tuve mucha suerte porque la casa que está puesta en el gran comedor, sin que yo le hubiera movido nada ni nada. Nada más abrirlo de su empaque. Miren qué casa me tocó a mí. Ahí está el escudo de Ravenclaw. Mi casa de Hogwarts. O sea, si esto no estaba destinado para mí... No sé. Este era el Polly Pocket para mí. Ay, hasta me voy a poner a llorar. Ahora vamos a ver un poquito de los accesorios antes de colocarlos dentro del Polly Pocket. En primer lugar tenemos al Expreso de Hogwarts. En chiquitito. Y para ser un juguete tan chiquito tiene todos los detalles. Dice Hogwarts Express, tiene el número... Está muy, muy, muy bonito. También tenemos el baúl de Harry Potter y a Hedwig. Que esta es la Hedwig más pequeña que he visto en mi vida. Vean qué preciosidad de Hedwig. Y obviamente la puedes poner sobre el baúl. Y te queda así de increíble para que la lleve Harry a Hogwarts. Qué preciosidad. Ya me quiero poner a jugar aquí. Como cuando era niña. Obviamente tenemos al personaje principal. Harry Potter en su versión de Polly Pocket. Y ahí lo puedes poner para que lleve su baúl. Y a Hedwig a Hogwarts. Como habíamos visto en la portada. También tenemos a Hermione y a Ron Weasley. En su versión de Polly Pocket. Vean el tamañito de estos muñecos. Me encantan. También tenemos al director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Y a la directora adjunta y maestra de transfiguración, Minerva McGonagall. Obviamente sin ellos no podríamos tener una ceremonia de selección. También tenemos el bote en el que los alumnos llegan a Hogwarts. No podía faltar. ¿Y qué es lo más importante para la ceremonia de selección? Obviamente, el sombrero seleccionador. En su versión diminuta. Miren, si me lo intento poner en la cabeza. ¿Me dirá mi casa? Ravenclaw. A ver, ahora sí vamos a empezar a crear nuestras escenas. Hasta abajo del Polly Pocket tenemos el andén 9 y 3 cuartos. No sé si lo vean, pero ahí dice andén 9 y 3 cuartos. Está increíble. Aquí están las vías de tren. Donde tú puedes poner el expreso de Hogwarts. Pero antes los alumnos tienen que cruzar la plataforma 9 y 3 cuartos. Y vean cómo la cruzan. Ahí va Harry Potter con su baúl. Y con Hedwig. Y entre las plataformas 9 y 10. Él puede correr. Y entrar al andén 9 y 3 cuartos. Lo vamos a poner aquí. A Ron también. Y a Hermione. Ya están todos ahí listos para tomar el tren. Ya están en el andén 9 y 3 cuartos. Y cuando va llegando el tren al andén 9 y 3 cuartos. Todos se tienen que subir para ir a Hogwarts. Muy obedientes. Ahí van Ron y Harry. Y además pidieron todos los dulces del carrito. Así que van felices. Hacia Hogwarts. En el expreso de Hogwarts. Ahí van viajando hacia Hogwarts. Ahí van los dos muy contentos. Cuando por fin llegan a Hogwarts. Harry se sube al botecito. Que lo llevará hacia el castillo. Y ahí va Harry Potter muy contentito. En el botecito. Llegando a Hogwarts. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerse el sombrero seleccionador en la cabeza. Para conocer su casa de Hogwarts. Minerva Magonaga le coloca el sombrero seleccionador en la cabeza. Y el sombrero está pensando en ponerlo en Slytherin. Pero Harry le dice. En Slytherin no. En Slytherin no. En Slytherin no eh. Podría ser muy grande. Todo está aquí. En tu cabeza. Pero al final su casa de Hogwarts resulta ser. Gryffindor. Dumbledore está muy feliz con la decisión del sombrero seleccionador. Y aplaude. Y Harry muy feliz. Corre a sentarse junto con Ron Weasley. Y Hermione Granger. Que también están en Gryffindor. Y así la vida de Harry Potter en Hogwarts comienza. Acabo de descubrir otro compartimento secreto. Ahorita que estaba jugando con este Polly Pocket. Del gran comedor sale el castillo de Hogwarts y el lago. Así que el botecito tenía mucho propósito. Ahí va Harry Potter en el botecito llegando a Hogwarts. ¡Me encanta! Todo ese primer día de Harry Potter en Hogwarts está dentro de este Polly Pocket. Y ustedes lo pueden recrear. Creo que también la varita de Harry mueve algo. Sí, miren. La varita de Harry mueve las velas del gran comedor. Está increíble. Vean también aquí. Pueden poner cualquier Polly Pocket y lo selecciona en su casa de Hogwarts. Vean. Ravenclaw, la mejor. ¡Obviamente! Ya me dieron muchas ganas de jugar como cuando era una niña. Cosa que seguramente estaré haciendo antes de ponerlo en mi colección. ¿Y a ustedes qué les pareció este increíble Polly Pocket de colección de Harry Potter? Obviamente las personas que tienen hijos se lo pueden comprar a sus hijos para que jueguen con ellos. Pero es más un coleccionable. Más un coleccionable. Así que a todos los coleccionistas y niñas y niños de los noventas. Les digo que vayan corriendo por el suyo porque se van a acabar muy rápido. ¿Y a ustedes qué les pareció este increíble coleccionable de Harry Potter? ¿También eran fans de Polly Pocket? ¿Van a correr a buscarlo? ¿No les interesó? Díganme lo que piensan en los comentarios. Y si les gustó este video, denle un like gigante. Suscríbanse a mi canal, predan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse. O con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir quién es Harry Potter para festejar su cumpleaños, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos. ¡Cama ya! ¡Finite!